Señores representantes del pueblo y de las provincias argentinas, hemos llegado al instante crucial en el cual se definen los perfiles de un nuevo modelo argentino. Asistimos a un punto de inflexión decisivo, fundamental. Ratifico una vez más ante la ciudadanía que mi decisión irrevocable es la de construir un capitalismo humanizado. Queremos una economía popular de mercado que esté al servicio del hombre y no que el hombre se encuentre al servicio de una economía inestable, exclusiva de los privilegiados y excluyente para las mayorías. Yo, como Presidente de la Nación, deseo constituirme en el primer y principal garante de un modelo argentino con creciente contenido social. Ese modelo ya está perfilado y lo debemos consolidar contra toda presión y contra todo lobby interesado. Se trata de un modelo argentino sin discriminaciones, sin subsidios injustificados, sin las prebendas de la patria contratista o de la patria financiera, sin negociados turbios entre los funcionarios, los políticos, los gremialistas y los empresarios al amparo de un Estado corrupto e ineficaz, sin regulaciones. Sin regulaciones que a menudo ocultan delitos organizados, sin proteccionismo que muchas veces impiden la competencia, el riesgo y la función social del empresariado. Me permito señalarlo con toda firmeza en este instante fundamental. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. No fui elegido para ser el líder dócil del estatus quo. No me seduce ser el presidente de un país que bajo una aparente tranquilidad convive con la miseria material. Y lo que es mucho peor todavía, con la miseria moral. Pretendo ser muy preciso. Antes que una meta técnica existe el ser humano. Y mi gobierno tiene este principal compromiso y esta especial sensibilidad con cada argentino de carne y hueso a partir de su misma concepción en el seno materno. Nuestra economía popular de mercado busca consolidar estos principios que naturalmente no están exentos de esfuerzos. Porque antes los ajustes eran recesivos e hiperinflacionarios y hoy buscan la reactivación, el incremento de la mano de obra y el crecimiento. Hablo de un modelo argentino en plena etapa de instrumentación que nadie nos va a regalar, sino que vamos a tener que luchar, defender y construir ladrillo por ladrillo. Sin empresas públicas que alimenten déficits monetarios monstruosos. Sin empresas privadas pobres con empresarios privados ricos. Sin prestadores particulares de servicios públicos que incumplan sus obligaciones de inversión y de riesgo. Sin créditos ni deudas asumidas irresponsablemente por unos pocos vivos para que después sean pagadas por el conjunto de la comunidad. Sin fuga de riquezas, de talentos, de cerebros. Sin juicios fraudulentos contra el Estado que padecen todos los argentinos. Sin trampas, sin mentiras, sin falsificaciones. En definitiva, sin la libertad de morirse de hambre. Y sin la arbitrariedad que convierte a cada ciudadano en súbdito del funcionario de turno.